¡Estrenada de esta sección, Díveres y Billetes con Maurice Vieux! ¡Que caigan los billetes, que caigan los billetes! Bueno, afortunadamente en esta cuesta de enero tenemos a nuestra estratega financiera que nos va a decir justamente cómo estirar el dinero. ¿Qué es la cuesta de enero, primero que nada? ¿Por qué se le llama así? Así es, Gina. Importante. La cuesta de enero, pues bueno, es una cuesta, es una montaña de temas que tenemos que resolver en torno al dinero. Primero que nada, vamos arrastrando todos los gastitos del año pasado. Que los regalos, que los eventos, que si nos tuvimos que endeudar y para lo que alcanzó el aguinaldo, ¿verdad? ¿Y cómo la podemos sobrellevar esta cuesta? Ahí te va, un punto importante. Por favor, síganme acá. Venga, venga, Maurice. La cuesta de enero, escúchenme bien, señora, la cuesta de enero, entre más rápido la solucionemos, más rápido vamos a poder correr en el año. Lo que apenas va empezando, le voy a pedir, por favor, no la corra hasta febrero. Le voy a dar un consejo que le va a cambiar la vida en torno al dinero, y es de cinco segundos. A ver. Lleva un registro de lo que ganas y de lo que gastas. Ok. Yo sé que es súper sencillo, pero es bien difícil seguirlo. Exactamente. A ver, porque llevamos el registro literal de si compro unas papitas, si compro un chicle, si compro lo que sea. Por favor, señora, haga el ejercicio. Ahorita ahí en su casa, saque una servilleta y un lápiz y empiece, ¿cuánto voy a ganar esta semana, esta quincena y este mes? Póngale ahí el número. Y después, lleve un registro en su celular, no se la complique en su celular. Y así anotando todo. Un poquito, digo, empieza así y vas a ver una claridad brutal de a dónde se está yendo tu dinero. Eso es lo más importante ahorita que vamos empezando. Exacto. Entonces, llevar un registro de ingresos y gastos. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Ahora, para la gente que entró endeudada a enero, ¿ok? Hijo, bien endeudado. Señora, escúcheme bien. Le voy a dar una recomendación. Si la piñata ya está llena, no le echen más dulces. Ya no le echen más dulces. Por favor. Escúcheme bien, platíquelo con su familia. Estamos enero, tiene que ser un mes de disciplina, de apretarnos el cinturón. Oye, Maurice, y por ejemplo, ni siquiera esas de a tres meses sin interés. No. Nada, ¿verdad? No, no, nada. Por favor, yo sé que le marcan. Yo sé que le están marcando. Y le están diciendo, oiga, señora, ¿no quiere un crédito? Dígale que no. Se le ofrecen a quincenitas, a semanitas, a mesecitos. Dígale que no. ¿Y las ofertas de enero? Ya estuvo bien diciembre. Ya. Ya ahorita enero. Ya, párate ya. Ya, por favor, párenle. Así de claro, pues. Y ahí te va. Y les voy a dar un consejito aquí, que esto no lo van a escuchar en ningún lado. A ver. Pruébelo. Y si le funciona, me da las gracias ahí por redes sociales. Ahí me va. ¿Cuál es? Marque a su banco. ¿Sí? A toda la gente de tarjetas de crédito. Marque a su banco y dígale, oiga, quiero cancelar la tarjeta. ¿Qué? ¿Por qué? Se van a poner así. Claro. Claro. Pero tú le vas a decir, es que, ¿sabes qué? Ya estoy harto de estar pagando la anualidad. Así le vas a decir. Ajá. Y te vas a decir, no, espérate, pero no, ya encontré otro banco que me regala la tarjeta y no tengo que pagar la anualidad. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te la van a quitar. Te la van a quitar. Te van a quitar la anualidad. ¡Bien! ¿A poco sí te la quitan? Si eres buen cliente. Ajá. Sí. Claro que te la quitan. ¿Por qué? Porque es más caro conseguir un cliente. Ajá. Hombre, quítale la anualidad. Claro. ¿De dónde ganan? Ay, qué buen consejo. Ganan de los intereses. No, pues hoy mismo que vuelan las cosas. Ahorita mismo todos. Y ahí le va el consejo número tres, que este es un reto muy personal que yo le quiero hacer a la gente. Quiero que ahorita en enero, y me encantó el consejo que dio Valeria ahorita, el de los jeans, el cortarlos. Bueno, le voy a decir algo. En enero, échese una vuelta por toda la casa, por toda la casa y busque todas las cosas que ya no usa, que por alguna razón, oye, pues ya no me lo pongo y que lo puedas vender. El reto de enero, ya está por acabar, es conseguir dinero de una forma diferente a lo que normalmente consigues dinero. Ah, ok. Tener una segunda fuente de ingreso es de lo mejor financieramente que podemos hacer. Nos va a ayudar a pagar deudas más rápido y nos va a ayudar a poder ahorrar. Ahora, porque si empezamos a ahorrar, el siguiente paso es ahorrar, invertir. Me sacan de uno ustedes y de invertir, estaban pensando en la palabra. Ese es el reto este mes, señoras y señoras. ¡Póngale cero! ¡Curro, póngale cero! Oye, pero es que vamos a invertir, nunca se ha ido a invertir. Pero damos un tip, ¿cómo le hacemos? Porque para invertir ocupas. ¿Cómo invierte un ama de casa? El primer paso, obviamente, es generar un ahorro, porque lo que sigue es ahora sí poderlo invertir. De las inversiones podemos hablar mucho en futuros espacios, definitivamente. Pero hay muchas formas en las que podemos invertir. Podemos invertir en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. O también nos podemos meter a instrumentos financieros, quizás el banco. Acordémonos, inclusive bienes raíces. En un futuro vamos a hablar mucho más de todo este mundo. Acuérdese que este año la inflación está... No sé si ya fue al mercado, oiga. ¿Y en el mercado los limones? No, los limones. Y el pollo también. Y la gasolina también. Si no ponemos a trabajar nuestro dinero, nuestro ahorro pierde valor. ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Excelente. Pues todo eso que dijiste me parece perfecto para las personas que arrancaron el año endeudados, ¿no? Exactamente. Acuérdese, si enero nos apretamos el cinturón, nos disciplinamos, esos hábitos nos van a acompañar todo el año, pero la cuesta la tenemos que pasar lo más rápido posible. Por favor, no se la lleva a febrero. ¡Ay, qué bueno que te vamos a tener toda la semana! No, pues que hagas ajo, por favor. Ya hagas ajo tener esa recomendación, porque sí, la verdad, a inicio de año sí la vemos bastante complicada, pero mañana ¿de qué nos vas a platicar? Mañana vamos a platicar, bueno, les traigo más retos. Toda esta semana, escúchenme bien, les voy a traer diferentes retos para que la gente pueda hacer en casa. A ver, a ver si se acolaron, ¿cuál fue el reto de hoy? El reto de hoy era buscar las cosas que ya no ocuparon y que las vendiéramos. No. Anotar, anotar lo que gastamos. ¿Llamar al banco? No. ¿Cuál? Hablar al banco. El reto del día fue ganar dinero de una forma diferente. Excelente, te agradecemos muchísimo, sigue con nosotros. Y esto fue... ¡Diles y billetes! Muchas gracias, Morincia. ¡Diles y billetes!